14, no voy a enterar de nada Va a ser el no Ya, pues me has animado A empezar, ¿puedo matar a los cuervos? ¿Puedo matar a los cuervos? ¿A qué cuervos? Los mato ¡Musiegue! Vale ¡Musiegue! No, pero luego un roqueta, ¿no? A mí no me va muy fino Pero bueno, luego veremos a ver cuánta gente habemos ¡Musiegue! 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 Buenas noches joven Yo luego me iré A jugar ¡Mandique! ¿Socó mi blood? Me iré a jugar al Snob Warrior ¡Mandique! ¿Socó mi blood? Llevamos 21 minutos y todavía no hemos empezado a jugar ¡Cágate la hostia! No, pero aún no le llamo 21 minutos, ¿no? Yo sí Y desde que lo he abierto yo 21 minutos ahora mismo ¡Socó mironic! ¿Sara? De mí qué cojones me importa Bueno el mapa de goti Estaba viendo que asi se me sale A ver Hostia esto es en primera persona Que es esto? Una trampa Extiende Que tengo que hacer con las trampas? Como que con las trampas? Con las trampas pones set trap No se Que no se apres hijo de puta Hijo de puta Como se si caeis en una trampa de esas? Supongo que oiras algún ruido o algo Seguro que se iluminara Igual que cuando los cuervos no? No se te pone nada con los cuervos? Porque he espantado hace un 10 segundos o 15 segundos No se No se Estoy concentrado en si he escuchado alguna mierda Pero he espantado los cuervos hace 20 segundos No has visto nada? No 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 A mi déjame devuelvo que yo aqui no veo a nadie tio Busca coño No te se han resaltado los generadores? Si Bueno pues ya sabes, juega con eso Si no Lo Arreglamos los generadores No No hay cosa Ay que estais haciendo? Que me estais liando ya No hay salida Osea yo dandole al shift Y este tio no corre hijo de puta Mira como corre Mira como he ido? Mira como lo he hecho? Audacia Como corria eh? con la motosierra que creía que te había despistado Madre César, amor Yo creo que la había despistado Se tiene que limpiar el cuchillito, tío Se tiene que limpiar el cuchillito cuando da uno O sea, que si no hay maldición, purificar los totes no valen parar Bueno, para dar puntos, nada más Pues acá hayan Pescadilla, que sea culpa tuya Si no hubieses cagado cuando te ponías lo del espacio No habría venido Está en el armario Veo el armario, veo el armario Deja limpiar a mi, hijo de puta Póngale luces ¡Hijo de puta! ¡Que están en el armario! ¡Pero que no es la verdad, hijo de puta! Vaya, solo quedan dos mierdas de esas, pues nada Ahora, eso por seguirme ¡Uff! Me he pirado, deja de... He hecho la envolvente Mi perro está moviendo las patas de dormido ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Cuando grande es esto, tú! ahora me llaman al skype ahora me llaman al skype oh hijo de puta porque el nada le ha visto al cabron antes ay no se escucho que tengo por como han llamado al skype tia no se escucho nada hijo de puta hijo de puta joder si os he escucho muy flojo joder puta joder que se escapa a ver a hablar ahora 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 que te jodan joder tio y me siguen llamando colega nada mira la gente que chapas joder tio pues nada encima con el skype queda uno queda uno esta por aqui eh vete vete anda son normal joder macarrones sigue quedate ahi anda puta negra toma toma g- jajajajaja jaja jaja que te pasa macarroniii jaja 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 quede Me he hecho las volventes! Me he hecho las volventes! Miguelito y Macaroni Hijo de puta! Que te falta eh! Me da aquí pájaro No se muere nunca ese o que? Que tal? La tienes que colgar O no colgarle y esperar a que vayan a recuperarle No se a Jose se me había escapado Ya aquí tengo un pincho a tomar por culo no? Este se me escapa Este tiene todas las perks Hostia! Por que lo he soltao? No! Bueno pero este Este no se va a escapar Que no? A tomar por culo! Que no Lisa! Que no! Ibamos a la salida! Vamos! 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 Pero donde esta la salida? Guayi! Titiitiiii! Esto no es muy claro! Estos no es muy claro! Corra! Esta campeando la entrada, la salida Adios! Solo hay una o hay mas? Hay dos! Hay mas! Hay dos! Escape! De hecho el Jose ha ido! I' de hecho el Jose se ha ido! Joder! Joder! Jose se ha ido entonces no? Y yo me voy a ir a la otra! Jose de maricon! Joder Jose de maricon! P*** Jose de maricon! Anda mira! Si yo me acuesto esta Ronson! M*** Jose de maricon! Joder! M***! Joder! 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 mira me ha dado mira mira me voy arrastrando otra vez el puto Skype tío el Skype y yo escapándome si te estas muerto y me iré escapando arrastrándome ahí en plan nooo putos cabrones que me han dejado atrás el turno ha estado a punto yo sabía este seguro que quiere escapar por esta iba por la mitad del camino cuando he escuchado el digo ua que le pillo vamos a intentar encontrar otra a ver si hay suerte como ayer